La construcción en seco es un sistema constructivo con más de 100 años, liderando la edificación en todos sus usos en países desarrollados como Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Bahamas, entre otros. El segundo encuentro internacional de construcción en seco es el único evento que concentra a los diferentes representantes del sector, desarrollando temáticas lideradas por conferencistas nacionales e internacionales. El segundo encuentro internacional de construcción en seco es un sistema de construcción en seco es un sistema que lleva muchos años, que está muy consolidado en el mundo y lo que se necesita es que en Colombia haya el conocimiento de que el sistema funciona, existe, está inventado. En el orden de ideas de los asistentes, porque realmente tuvimos todos los segmentos, arquitectos, estudiantes, instaladores, fue muy importante porque ellos pudieron conocer de primera mano y conocer cuáles son las oportunidades que tiene el sistema como tal. Podemos ver aquí las facilidades que se puede dar en construcción de edificios, centros comerciales, centros comerciales, casas, ahora estamos con el proyecto de vivienda popular, tenemos que llegar nosotros a que esto se masifique de forma tal que para todo mundo sea muy común. Los arquitectos y los diseñadores somos los que especificamos los proyectos y somos los que decimos aquí debe ir este u otro tipo de ejecución o de material para utilizar. El sistema la gente cree que es para otros usos, para otro tipo de cosas y que no es seguro en muchas ocasiones, realmente si es seguro, deja hacer muchas cosas, hay mucha variedad. Los arquitectos y los equipos de vivienda form a tiempo que nos bringt fronc complexidad, Сc the evening y son quienes están tratando las y procesos, vamos a poderunciar y que estamos haciendo el proyecto de vivienda, tenemos que tener nosotros también sobre跟 Practigue 6 años. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!